Hola que tal, soy Francisco Javier de Tienocito Reborn y en este video les voy a presentar a esta bebe que esta hecha bajo el kit de bebe prematuro de boquita abierta igual la vamos a conocer a partir de hoy como el kit Lucia en Facebook había subido una foto en la cual había dicho que a esta bebe la íbamos a conocer con el nombre de Kitsuri pero cometí un error, entonces a partir de ahora va a ser Lucia esto es a honor a la primera prematura de boquita abierta que subí al Youtube, que fue una bebe que se llama Lucia creo que muchas personas ya conocen a esta Reborn que está hecha bajo el kit de bebe prematuro de boquita abierta y bueno pues fue la primera, este bebe que subí al Youtube entonces esa fue la que me sirvió como trampolín pues para darme a conocer aquí en esta plataforma de videos es por eso que hoy en el mes de aniversario ya a 3 años de la creación de tiernositos vamos a mencionar o vamos a solicitar información de este kit como el kit prematuro de boquita abierta como siempre la conocimos o como el kit Lucia bien ahorita les voy a comentar algunos puntos importantes a saber de este kit el cual son que el tamaño aproximadamente de este bebe es de 38 a 40 centímetros me han solicitado si la puedo hacer más grande si puedo pero no lo hago, o sea yo no lo vendo así porque al hacer más grande el cuerpecito o sea la única forma de hacerla más grande es alargar el tronco y eso va a hacer que pierda proporción las piernas, las manos y la cabeza con respecto al tronco y nos va a quedar una bebe muy larga que pues puede parecer como una salchichita entonces el tamaño exacto, bueno a mi gusto y criterio después de varias pruebas es el que yo ocupo y es por eso que la bebe queda de unos 38 a 40 centímetros la bebe la pueden pedir con pelito pintado o peloncita por el momento saque de mi catálogo el cabello injertado en todos los bebés de vinil mexicano y más adelante voy a explicar la razón voy a realizar un video explicando el motivo de por cual ya no voy a poder realizar kits mexicanos con cabello injertado solamente con cabello pintado y peloncitos y los vinil importado estos todos los puedo realizar bueno en si todos los he realizado con cabello injertado y estos van a continuar con cabellito injertado los bebés de vinil importado los bebés que yo vendo todos los bebés que yo vendo tienen las cejitas, las pestañas injertadas aquí vamos a tratar de enfocar un poco si se alcanza a notar ahí ahí está ok, entonces todos los bebés aunque lleven cabello pintado llevan pestañitas injertadas y las cejas, pues bueno, las cejitas son pintadas las extremidades de esta bebé es de piernas completas aquí podemos ver que ya del pañalito sale lo que viene siendo como la piel del bebé igualmente en su bracito es de bracito completo y pues el cuerpecito es de tela bien, espero que les guste este kit es un kit muy muy bonito y les recuerdo que si desean hacer un pedido de una bebé similar a esta estas son las formas como me pueden contactar aquí está el facebook la página web y el número celular el cual, bueno, pues en el número celular atiendo por whatsapp y llamadas pero deben de ser de una persona mayor de edad si tú eres una persona menor de edad pues por favor puedes solicitar información te la puedo dar por escrito pero si necesitas ya la información de compra si voy a ocupar que una persona mayor que esté responsable de la persona pues o de la pequeña que quiera comprar un bebé se comunique conmigo mediante una llamada bien, gracias por ver este video espero que si les gustó compartan este video y le den like así como espero un comentario sobre si les gustó esta bebé o que les parece bien, yo soy Francisco Javier nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima